No tengo mucha plaza, pero tengo pobre, a mí se baila como bailan los pobres. No tengo mucha plaza, pero tengo pobre, a mí se baila como bailan los pobres. Aquí llegó su Robin Hood, a meter las bolas en los boquetes como Tiger Woods. Tú eres clase alta, yo clase baja, tú vistes de seda y no de paja. Nos complementamos como novios, tú tomas agua de silada, yo agua con microbios. Tú la vives fácil y yo me falto, tú si no es perfume, yo turo trabajo. Tú tienes software, yo camino a patas, tú comes mi leche y yo carré de gacha. Mucho parecido es quito sin poquito, pero es que por ti me derrito como gringo en el crónico. Pégate a mí, que no te contaminas, y con un besito vamos a pegarnos la porcina. No se necesita plata para moverse, necesita una música y cachonda. Caca y cachonda, caca y cachonda. No tengo mucha plaza, pero tengo pobre, a mí se baila como bailan los pobres. Caca y cachonda, caca y cachonda, caca y cachonda. No tengo mucha plaza, pero tengo pobre, a mí se baila como bailan los pobres. Te baila sin mantel, sin cubiertos, sin mantel, con ganas de comerse a la pareja. Te baila pegado, como bachata, sin traje y sin corbata, entregando las floronas con bolsa, barata. Blancas, amarillas, oculatas. Te baila como cualquier, que suelte la piñata. Lo bueno de ser pobre al final de la jornada, que nadie nos roba, porque no queremos nada. Apretaditos como en una lanta de sardinas, agarrando mañacos con un niño y de la protina. Dicen que eres la reina de todos los rosales, pero hoy te voy a bajar cuatro clases sociales. Calientita, como pan de panadero, agarriendo el piso con un gracero. Toda la grasa se desplaza por la terraza. Quiero que hagas lo que no puedes hacer en tu casa. No se necesita plata pa' moverse, necesita onda y música cachonda. Caca y cachonda, caca y cachonda. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. Caca y cachonda, caca y cachonda. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. Caca y cachonda, caca y cachonda. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. Me tiene por el aire volando Como si supieras bajo el agua flotando Como, 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 como Como si supieras bajo el agua flotando Me tiene por el aire volando Como si supieras bajo el agua flotando ¡Vamos!